Muchas gracias, soy Cotro Plasencia, Secretario de Transporte del Comité Nacional de la Confederación de Trabajadores de México y aprovecho esta oportunidad para felicitar a nuestro Secretario General, Senador de la República, Don Carlos Sinceres de Loro, por esta atinada concentración y laboratoria que tuvo parte por la clase trabajadora afiliada a la Confederación de Trabajadores de México, demostrando una vez más que somos la central obrera más importante de México y de América Latina. Enhorabuena, señor Secretario General, por estos 83 años de vida. Muchas gracias.